Fue el domingo a las 7 de la tarde, más o menos. Nosotros veníamos del Carmen y, bueno, bajando del Carmen, ya por alto comedero, lo vimos al tipo ese de la camioneta. Rápido nos dimos cuenta que iba ebrio y nos pusimos a filmar, digamos, cómo iba zigzaiando, salió del semáforo de Ibiza y vimos cómo zigzaiaba y, bueno, después ya lo empezamos a filmar. Como verán en el video, era muy grave cómo estaba en el estado de ebriedad. ¿Y a ustedes ya no se les ocurrió llamar al 911, eso, para que lo detuvieran? Mirá, yo más que nada me subí el video justamente por los policías, porque yo llamé de mi celular tres veces y mi amigo llamó dos veces, que más subí al Facebook también las capturas de pantalla. Tengo dos llamadas que duran casi un minuto. Ninguno me dio una solución. Me preguntaron mil pavadas, me preguntaron mi nombre, mi apellido, dónde estaba, les dije que por favor manden un móvil. Él supuestamente tiene que haber un móvil cerca del ministerio. Bueno, no estaba. Dice, acá lo vamos a agarrar. No estaba el móvil, brillaba por su ausencia. Entramos al barrio de Punta Diamante. Hay una casilla, un puesto de policía ahí en la entrada del barrio. ¿Se lleva por delante una... Habían puesto una barrera ahí en el cementerio? Claro, esa barrera está siempre ahí. Es un divisor para que esté a doble mano la calle. Para mí que ni la vio, más que una camioneta alta. ¿Llevaba carga atrás? ¿Llevaba, no sé si madera o algo? Lleno de madera, lleno de madera. Imagínate, llegaba a tocar el divisor en la autopista, la camioneta se da vuelta y anda a saber en qué termina. Si iba una persona en moto, lo iba a tocar y lo iba a tirar y lo iba a arrastrar. O si este divisor que él choca, si era una moto, una persona lo arrastra y ni cuenta se va, digamos. Esto podría haber terminado en algo feo. Cuando ya nos íbamos, el tipo ya había entrado a Punta Diamante, recién apareció un móvil de la policía, le hicimos señas, pero el tipo ya se había ido. Dijeron que lo habían agarrado, no sé yo en qué momento lo habrán agarrado, porque el tipo ya se fue, digamos. Ya se había ido cuando llegó el móvil. Y es más, dicen cuánto alcohol en sangre tenía, dice 1.28. Sí, 1.27, creo. Yo no sé en qué momento lo agarraron, es más, se la vio a la camioneta yendo a Chijra, con todas las tablas encima. Entonces, para mí eso es mentira, en ningún momento lo agarraron al tipo, digamos. Y lamentablemente acá hay que esperar que pasen las cosas a peor para recién actuar. ¡Suscríbete al canal!